Muy buenas, soy Carlo Ferrari y en este vídeo te vengo a hablar de cómo darle un uso correcto al Titan Hell. Puede ser el Red, puede ser el Gold, los dos se aplican exactamente igual, simplemente varían los resultados, ¿ok? ¡Vamos allá! Muy bien, pues en primer lugar, supongo que todos habéis oído hablar del Jelkin alguna vez, además es algo ya famoso, fuera incluso de lo que es YouTube, fuera de Internet, porque es algo que funciona y demás. Lo cierto es que para aplicar bien el Badmint, lo suyo sería aplicarlo durante el Jelkin, sin embargo, no es necesario hacerlo así. Tú puedes, antes de ir a dormir o, yo qué sé, por ejemplo, antes de salir de casa o lo que sea, aplicarte el Titan Hell y dejarlo funcionar durante un tiempo. Sin embargo, tú imagínate que estás haciendo Jelkin, si no sabes qué es Jelkin, pues es como unas técnicas para, en teoría, darle tamaño al pene. Tú imagínate que estás haciendo eso y además aplicas el Titan Hell. Entonces los resultados van a ser espectaculares. Entonces yo lo recomiendo siempre aplicar mientras estás haciendo el Jelkin o justo antes o incluso justo después, ya que los resultados serán mucho mejores. Ya sabes que si quieres comprar tu Titan Hell, puedes comprarlo en titanformen.com, que es la mejor página del mercado. Te dejaré el link en la descripción y pues eso, pásate por la página, échale un vistazo y ya verás que realmente es un producto que sirve. Esto ya lo he hablado mil veces, pero bueno, es un producto que por supuesto sirve, es un producto que a mí me ha servido. Y eso ha sido todo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.